He mirado muchos perros flacos Que sin ambos pasan por el mundo Su mirada es como la suerte Del sonido que se pierde el viento Suena adentro El hambre marcada en las costillas En el rumbo patas y el destino Sin hogar, sin dependencia alguna Es lo que ha pagado por ser libre Llega lejos Suelta las cadenas y el adiestramiento Como el perro flaco de ladrido verde Deja que el frío pase por tu cuerpo Que la libertad te marque bien la muerte Piensa que no has elegido quien ser Fuiste un solo hombre y pensamiento breve Un solo hombre y pensamiento breve Un perro flaco de ladrido verde Un perro flaco de ladrido verde Uyghurte Capeu ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal